Música Música No guardiote yo Habladores Te he visto Choque boludo Te regala el paper Subime paper subime Estoy blanco No veo piro no veo No veo no veo nada Me trae perdon Me abro como uno cuadrada Ya vemos los dos Salió que? Salió que? No lo veo No lo veo No lo veo Habian dos medias Dos putas habian Mataron uno Quedaba uno mas medias Uno A Y uno B La primer Uh a pedazo Acá la P Rodri Corneta No 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 Uno mas Uno mas CT Otro mas CT primer Segunda 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 Paso CT CT Que me agarré camino Pique a la Aca igual Rodri bro Bueno la puta madre Si tengo el otro me pedí la P Si agarro la P me pedí la Aca Si agarro la Aca me echa la pelota boludo Pero tenias una Aca en el piso Estabas ni uno B1 Ni la Aca Ni la Aca Si capaz que se golpeaba en la primera TAN Voy B Juego B Juego B Que va a jugar Piro? Ehh Voy que es en el otro lugar no tengo problema Yo te puedo a medio eh no tengo nada ramba No veo nada ramba no es B No es B estan medio ¿Quién te da amigo? Todo 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 ¿Quién te da toda toda toda? Todo 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 Cuidado CT Cuidado CT Cuidado CT Llevo CT Si CT con Bopiro Oh! caverna- 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 Lesslie a fuego Tiro humo L, eh. Tiro humo L, estoy con AC4 medio. No, Rodri, no, corre, Rodri. Es que ¿por qué te fuiste de ahí, boludo? Vangó un gachito, Peymer, vangó un gachito. Jungla, jungla. Increíble, boludo. Vamos todos juntos. ¿Dónde se metió? Tenés que tener uno B. No sabe de qué pasaste ese T. Se tiro. Va a ser la B, te enseñé. Pero tenía que levantar más finito igual. Bien. No sé si la vas a ver de ahí. Es de esto. No, la cabeza. No, 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 no. ¿Por qué le decís? ¿Por qué le decís que tiene deto, amigo? ¿Por qué le decís? ¿Por qué le decís que tiene deto? Sí. Siempre el Peymer lo primero que hace es se abre con la lata. Lo primero que hace es se abre con la lata, boludo. No, 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 no. Es increíble, boludo. Es terrible, amigo. No puedo creer, boludo, no puedo creerlo. No, boludo. Peymer, aparte lo estás viendo. ¿Para qué le tirás la de esto? Dame los 33, todo. Amigos, 5 a 1 vamos perdiendo. Déjense romper la verga. Pará, pará. No, pero él no va a ganar. Pero es tremendo. No, pero tienes razón, amigo. Ni siquiera te estaba disparando el enemigo. Rodri, boludo, tira el puto Molotov en Liga, amigo. Que nos come en toda la ronda. ¿Y si nunca espiste que tiré en Liga en Molotov? ¿Me estás jodiendo, amigo? Que en toda la ronda estoy diciendo lo mismo, boludo. Me estás jodiendo vos. No, no, no lo escuché, perdón. No, no sé. Hace 6 rondas estoy diciendo lo mismo, boludo. Bajate, joder. No, empiezan a trolear, boludo. Chupame la verga. No, no, no. Pará, pará. A mí no te le agarrezco con pajera. Vale, amigo. Mátenlo. La puta madre. Sal pedo. La teo medio. La teo medio. Chupame la verga, tonto. Seguí pajereando. Amigo. La puta madre. Boludo. Ya fue. Qué batata rinda. Yo me cago en risa. No. Pero para qué le decís. Si sabés que el Paymer te sigue, te huele hasta el orto todo el tiempo. Para qué le decís. ¡Se me culpa a mí! Yo le dije nada más que tenía de esto. Te juro que estaba escribiendo. No le digas que tiene de esto. Te lo juro que lo estaba escribiendo, amigo. No, 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 boludo. Se enmoqueó ventana. Enmoqueó todo medio al pedo. Porque son culos. Tienen una puta lata en el abriso medio. Pero no tenemos molos, boludo. Yo lo caliaste como 30 veces este insulto. Ya está. Ya entendimos. Pero si no tenemos molos. Si, tu foto solo. Chupame la verga. Pero no tenemos molos, boludo. Pará. Compre molos. Toda la concha de su abuela. Ahí, ahí. El de medio. El de Liga, digo. El Paymer se caga de risa porque no le queda otro. El de Liga. Igual le tiré a fuego. Ahí, ahí, dice. Pará que estoy lejos. La suerte que el AK sale a rebotar. Creo que está justo también para vos. Esto está ahí a la derecha. Está pagado. Está pagado. Y ahora. Vení, vení, vení. ¡Naaa! Vení, vení, vení. En el TAPALACIO. Corrimos todos. ¿Bancamos un toque para el humo? Si, yo. A va D. Mentea sillón. Están muy tocados. Fores, Fores. No, una hora mirándolo. Sigue escondida. Hijo de puta. Sombra. 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 Se te abre. No. 81. Y no lo vi nunca, amigo. Nunca me quedó un pixel para dispararle. ¿Qué mierda se da pirona? No sé. Estamos entrando B, boludo. ¿Y no viste que me mató en A el tipo? No se movió de ahí. No. 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 No hay que poner tensa la mira, me parece. ¿Somos un semi-eco? ¿O dos cago? ¿O no quieres? Bueno. Por eso no por eso. No. Este grupo quedó cascado. No. Creo que el piro se fue a la concha. Pero fue el piro. ¿En serio? Pará, pará, pará. Hay uno rata. No caída nada. No, ese no es hijo de puta, boludo. No me pegaste una bala, hijo de puta No lo vi, amigo Puro, puro Puede ser roche B, eh ¿Estás bajando B? Me quedaste mal Me mueré la pelu No, 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 no Puro, puro, puro Pasito poco No No ¡Ah! 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 ¡Le derro a esto! ¡Qué chico! ¡Yi! ¡Yi! ¡Qué mierda, feimer! No se escuchó ¡Ey! ¡No! ¡Y el otro! ¡Ah! ¡Ajada ahí, amigo! ¡Ah! ¡Kid! 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 ¡Ciego! Nada, 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 el cuchillo me la agarró Por supuesto Cómo no me escuches, no? Cómo no me escuchen ¡Está! ¡Maldito borreado, dormido borreado! ¡Maldito borreado! ¡No te ayudo, hombre! Estos mirando un humo Está plantando Ah bueno, ¡Pará, boludo! ¿Quién quiere que te ayude, el de... El de medio, el tonto medio, bludo Otra, anda acagada el primer estaba ganando estaba ganando yo tenia 2 en medio no te mostres cuartito si lavales ángulos y chavos guarda mincha me la vuelvo loco si v fallamos வ a casa viene a casa pero Great Mirá, mirá ahora como se la maman Lleva rara Escuchenme, yo le doy mucha info a los de medio, jueguen con eso Corre en medio, corre en medio, me muero Cayo mal de vuelta el humo Corre en medio C лени Saca, sacan, revengo Hasta la liga, ¡Gracias!